¿Diputada Miriam Bregman? Sí, para aclarar nuestro voto, señor Presidente, y le pido un minuto, porque hay un problema, que nos enteramos el día miércoles lo que se va a votar el jueves, tenemos que votar 40 leyes, todas juntas y declaraciones, y no poder aclarar por qué votamos, es problemático, así que le voy a aclarar y voy a hacer dos manifestaciones y una manifestación que va a hacer la diputada Barri. Bueno, discúlpeme, diputada, pero es el plan de la voz que está en la voz. Sí, ya lo sé, pero sabe qué pasa es que se vuelve, sino que no nos podemos manifestar como han dicho otros diputados anteriormente. Ah, claro. Las abstenciones, las tablas 1, 2, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 35 y 39, y en contra, la 9, 19 y 21. Y voy a aclarar, en la tabla 13 que hace referencia al atentado a la AMIA, quiero aclarar que desde el Frente de Izquierda hemos acompañado activamente y desde el primer momento a APEMIA, a Laura Gisberg y a todos sus compañeros que han luchado para terminar con la impunidad en este crimen. Pero no coincidimos con que a tantos años se sigan haciendo manifestaciones vacías sin hablar realmente de lo que pasa en la causa AMIA y en la impunidad que la rodea. Más bien, nuestro problema es por lo que no se dice allí, porque no se habla de que la única manera de empezar a avanzar verdaderamente en justicia es que se abran en forma irrestricta todos los archivos que rodean este caso, que son parte de libros, donde habla cómo se traficaban esos archivos, jamás las víctimas pudieron tener un verdadero acceso. Seguimos reclamando una comisión investigadora independiente y que se investigue a todos los responsables del Poder Judicial y del gobierno que participaron en ese hecho y en su encubrimiento. Y en la tabla 39, señor Presidente, todavía lamentablemente recuerdo los gases, los golpes de la gendarmería, de la policía que sufrimos a manos de Patricia Bullrich y también del operativo represivo organizado por la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2017. Así que por eso nos abstenemos, porque nos parece una cara durez que desde vamos juntos ahora se preocupen por los jubilados. Igual que me parece muy mal y muy llamativo que miembros del oficialismo actual, que una de las primeras leyes que votó para congraciarse con los acreedores y renegociar la deuda externa, fue la rebaja de la movilidad jubilatoria, cambiar la fórmula para que hoy nuestros jubilados ganen menos, digan que se preocupan por lo que votó el gobierno de Cambiemos. La verdad, señor Presidente, no nos queda más de la presión. ¿Algún diputado más que quiera hacer? Diputada Marta Martínez. Ah, bueno. Sí, también una aclaración, señor Presidente. La tabla 22, que es la tabla que compartimos, que presentamos por Facundo Castro, se han presentado distintas tablas que refieren a hechos gravísimos de violencia institucional, incluso en la tabla donde se vota el día de violencia institucional nos hemos abstenido porque no es claro en relación a la responsabilidad absoluta de la policía. Pero aquí quiero detenerme un minuto porque lo que estamos viendo en el país es muy grave. Facundo Asturillo Castro lleva ya 76 días desaparecido y todas las sospechas apuntan a la policía bonaerense. Sospechas tan claras como la última vez que se lo vio fue en un retén policial y tres testigos que dicen haberlo visto también que fue subido a un modelo policial. La desesperación de su mamá, Cristina, y de los abogados que intervienen en la causa tienen que ver con cómo se maneja la policía, cómo se ve claramente cómo es un manual de la policía interviniendo con los pibes en los barrios o en la ruta o cuando después de que suceden estos hechos empieza todo el operativo de encubrimiento y de acción. Diputada, estamos en un segmento sin discurso. Sí, pero es un tema muy importante. Acuerdo en la labor parlamentaria, los temas que son con discurso van a venir luego en los temas que están acordados en la labor parlamentaria que sean con discurso. Ahora, aclarar el sentido del voto no es hacer un discurso, sino es aclararlo. Estoy aclarando mi sentido del voto, de por qué estamos haciéndolo. Nos parece que la desesperación de la familia, de los organismos, los que tenemos familiares desaparecidos, o venimos acompañando muchos casos, es porque hay una aliada de violencia policial e institucional en el país, Luis Espinosa en Tucumán, Rafael Nadal, pibes en la provincia de Buenos Aires como Lucas Verón, Alan Maidana, Brandon en Mar del Plata. Digo, no son cuestiones sueltas lo que nos preocupa a nosotros que tiene que ver con una política, una política de haberle dado un poder enorme, un empoderamiento enorme a las fuerzas de seguridad en lo que es una crisis sanitaria. Y esto es algo que estamos viendo las consecuencias, porque no estamos hablando... Diputada, ahora sí, le voy a pedir que, por favor, se limite, está haciendo un discurso, le he solicitado que no lo siga haciendo, porque estamos en un segmento sin discusión, está quedando el voto, ya lo estaba hablando más de dos minutos, y lo que le pido es, hay otros diputados, tenemos una sesión larga, con muchos temas a tratar, en segmentos que sí son con discurso, así que lo que le voy a pedir es que si, por favor, ya aclaró el sentido de por qué es el voto, si le puede dar la palabra a otro diputado. Lo termino y vuelvo a intervenir después, porque es un tema muy importante. Creemos que tenemos que tomarlo con la total seriedad, es un problema, digo, haberle dado un poder a esta policía, que venía de meses, de haber sido su política central, el gatillo fácil como política de Estado, y queremos que no maten más a nuestros pibes. Esto no puede seguir sucediendo, y tenemos que ser claros, necesitamos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Gracias, diputada.